Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de pronunciación Swiss versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de extensiones que es algo que ya tuvimos una breve introducción cuando vimos el tema de protocolos, pero vamos a explicarlo en profundidad y cómo se debe. Algo que va a quedar claro con las extensiones que ya conocemos con protocolos se va a entender bastante y de hecho no hay tanta variación y no es muy complicado entender, es un tema relativamente simple comparado por ejemplo a lo que es protocolos en general. ¿Para qué sirven en sí las extensiones? Pregar elementos a lo que son estructuras, clases o enumeraciones que originalmente no las tendrían. Es decir, nosotros podemos tener definiciones de clases por dar un ejemplo que nosotros hayamos hecho o incluso de librerías. En el caso de las librerías no tenemos acceso al código de las librerías sino que nosotros tenemos acceso a las clases como tal. Es decir, bueno, vos podés crear una instancia con esto. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer con las extensiones? Hacer algo tan increíble como incorporar cosas que originalmente no están en el código. Algunos dirían, bien, si no es el caso de una librería y es algo que vos ya tenés, ¿por qué utilizarías una extensión? En ese caso muchas veces las extensiones sirven para dar estructura. Una cosa es la implementación original que la queremos dejar por un lado y por ejemplo la conformación a protocolos la ponemos en base a una extensión. Con lo cual nosotros estamos diciendo que bien, tenemos la definición base y después todos los agregados que le pondríamos a la clase. De esta manera mantenemos una estructura y decimos, bueno, todos los métodos y los elementos asociados a, por ejemplo, un protocolo van a estar por un lado, los asociados a otro protocolo van a estar por otro lado, los asociados a la clase base van a estar por otro lado, entonces vamos a tener todo segmentado y así uno va a poder dar mantenimiento de manera mucho más simple porque está todo dividido y bien organizado. ¿Qué es lo que nos permite agregar las extensiones? Podemos agregar lo que son propiedades computadas de instancia y de tipo, remarco computadas, ahora vamos a ver por qué, podemos poner lo que son métodos de instancia y también métodos de tipo, es decir, métodos que están perteneciendo a una instancia o métodos estáticos o de clase, como lo habíamos visto anteriormente. Podemos proveer inicializadores, podemos incluso definir subscript que no estaban originalmente en lo que era una clase o una estructura. Podemos definir y también usar tipos anidados, que era ya un tema que vimos ya hace unos cuantos capítulos atrás, pero eso podemos incorporarlo, lo cual está bastante bueno y es bastante interesante. Y algo que ya sí estuvimos viendo es que hacer que un tipo se conforme a un protocolo, ya sea incorporando las funciones que sean necesarias o que ya estén incorporadas por la implementación previa. Algo que no podemos hacer con las extensiones es, por ejemplo, el sobreescribir métodos ni propiedades. Solamente podemos definir, nunca sobreescribir es algo fundamental. Tampoco podemos definir desinicializadores, tampoco podemos definir lo que son propiedades almacenadas. Por eso remarqué el tema de computadas, ¿no? Podemos crear propiedades almacenadas. Sí o sí tienen que ser computadas. Eso es algo bastante importante. Tampoco podemos agregar observadores, como lo habíamos hecho el didset, el didget y cosas así. Perdón, el didset y el willset no lo podemos agregar. No son cosas que se permiten. Los monitores de observadores no son permitidos. Pero además podemos hacer todas las incorporaciones que estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuál es la sintaxis de una extensión? Una extensión es muy simple la sintaxis. Vamos a hablar de la sintaxis base, no la sintaxis para conformarse un protocolo. La sintaxis base es más simple. Lo voy a poner en un comentario para que nos quede como referencia. Entonces ponemos lo que es extension. Después ponemos el nombre de lo cual queremos extender. Por ejemplo, en este caso nombre de clase. Lo vamos a poner justamente como nombre. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de la llave tendríamos que poner los distintos elementos a incorporar. Vamos a poner así. Y dentro de esto ponemos puntos suspensivos que son los elementos que nosotros iríamos a incorporar. La sintaxis base es muy simple. De hecho, en la sintaxis que usábamos para nosotros extender clases o estructuras para que se adapten a protocolos pero sin los dos puntos. Es más simple todavía. Así que vamos a ver distintos ejemplos para definir, por ejemplo, propiedades. Entonces vamos a ver el tema de las propiedades. Pongo en un comentario en extensiones. Ahí está. Y ahora lo que nos quedaría hacer es hacer una extensión por ejemplo, en este caso, de los números double, los números en punto fluente. Vamos a extenderlo. Vamos a darle una característica. Para eso vamos a poner extension double como el tipo. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a empezar a definir elementos. ¿Qué podemos definir? Vamos a definir, por ejemplo, variables computadas en este caso, o propiedades computadas. Ponemos var km dos puntos double abrimos y cerramos llave. Y dentro de esta llave ponemos return soft por 1 y un bajo 0, 0, 0. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Esta extensión de double vamos a suponer de que todo un número en punto flotante va a ser una representación de números en metros. Con esta representación de números en metros lo que vamos a tratar de hacer es hacer conversiones. Con lo cual, si decimos que algo es un kilómetro van a ser al fin y al cabo mil metros. ¿Cómo representamos esto? Ponemos el número 1 en punto flotante punto, en este caso la unidad en la que estaría, que en este caso es kilómetro. Entonces sería var km, que es la abreviatura de kilómetro, dos puntos double porque es de tipo double y retornamos el número actual por mil. Recordemos que 1-0, 0, 0, 0 lo mismo que escribir mil, nada más que queda más legible de esta manera. Vamos a crear varias variables así y vamos a ver ejemplos para entenderlo mejor. Ponemos var, por ejemplo, en este caso metro. Entonces, ¿cómo es metro? La letra m, dos puntos double. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos return. ¿Return de qué? De self. No le hacemos ninguna conversión porque los metros ya están en metro, no hay que convertirlo a nada. Vamos a hacer un var cm, dos puntos, double. Abrimos y cerramos llave. Return self dividido, en este caso, 100, con lo cual estaríamos diciendo bien ese número actual dividido en 100 que es la representación en centímetros. Ponemos var mm, que es la representación de milímetros, dos puntos, double. Abrimos y cerramos llave y dentro de la llave ponemos return self dividido, en este caso, sería mil porque un metro tiene mil milímetros justamente milímetro, la milésima parte de un metro entonces es el número actual representado en metros que lo vamos a convertir a milímetros, en realidad al revés, el número milímetros lo vamos a convertir en metro. Entonces ponemos uno, guión bajo, cero, cero, cero Vamos a agregar incluso una unidad más. Ponemos var ft, que es la medida en pies dos puntos, double. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos return self dividido 3.28084 De esta manera tenemos todas las conversiones que nosotros vamos a trabajar en realidad vamos a trabajar con pocas el ejemplo este para todas las cosas que podemos hacer vamos a ver cómo trabajar en esto y le voy a agregar un espacio para que quede más bonito acá esto visualmente no afecta nada el funcionamiento me he comido espacios, no es nada grave y vamos a poner un ejemplo ponemos en este caso let una pulgada la vamos a llamar a esta constante dos puntos, va a ser el tipo double vamos a poner que sea igual a qué al valor de lo que es una pulgada en milímetros ¿Cómo hacemos eso? Ponemos 25.4 25.4 es un número en punto flotante pero en milímetros queremos decir que está puesto actualmente con lo cual después se va a convertir a metro todos recordemos que en esta representación se convierte a metro entonces sería 25.4 que es el número punto, con esto accedemos a las propiedades mm con lo cual estamos diciendo que una pulgada es un número en punto flotante que es igual a 25.4 milímetros después el número en punto flotante en sí tiene que almacenar las cosas como si fuese un metro no como si fuese milímetros la medida no puede ser milímetros tiene que ser sí o sí metro bajo nuestra convención ¿Por qué sé eso? porque fijémonos cuando nosotros vamos a milímetros milímetros lo que hace es retornar el valor actual dividido mil después en el caso de metros es el valor actual no se le hace ninguna conversión con lo cual las conversiones están hechas a metros y nosotros lo hicimos bien entonces vamos a hacer un print abrimos y cerramos paréntesis ponemos entre comillas una pulgada mide operador de interpolación una pulgada ahí está llamamos a lo que es la propiedad almacenada una pulgada mide metros entonces si le vamos a correr obtenemos como valor una pulgada mide 0.0254 metros lo cual es la conversión a metros recordemos que era 25.4 milímetros cuando lo dividimos por mil nos da 0.0254 ese es el número que da y de hecho si van a los conversores esta es una aproximación a lo que es el valor de una pulgada en metros inténtenlo no hay problema de hecho esto funciona así ahora bien esto solo nos sirve para esto no podemos darle un uso más avanzado vamos a borrar este ejemplito dejando lo que es la extensión del double y vamos a hacer algo divertido que es lo que podemos hacer por ejemplo ponemos led maratón es igual a que vamos a suponer 42.km con lo cual estamos diciendo 42 kilómetros más 198.m con lo cual estamos diciendo 198 metros entonces la maratón va a medir o va a tener una longitud de 42 kilómetros más 198 metros podemos hacer este tipo de operaciones porque estamos trabajando todo con números en puntos flotantes en base a esta extensión que nosotros incorporamos así mismo nosotros podemos trabajar con medidas si por ejemplo queremos trabajar en milímetros bueno en el caso de querer trabajar solamente con milímetros lo que tendríamos que hacer es que la conversión a milímetros sea self y el resto números que los convertamos a milímetros si es metro bueno lo vamos a multiplicar por mil y cosas así son distintas conversiones que vamos a utilizar en este caso nos vamos a mantener siempre sobre lo que es la base metro la base métrica que para nosotros tiene más sentido y ahora vamos a hacer un print de por ejemplo el string que diga la maratón tiene una longitud de operador de interpolación maratón y después ponemos metros porque la conversión es a metros le damos a correr a esto y nos dice la maratón tiene una longitud de 42.198 metros recordemos que 42 kilómetros son 42.000 metros y si a 42.000 le sumamos 198 nos va a dar 42.198 es la conversión correcta que se está haciendo ahora por ejemplo si quisiéramos cambiar la base sin tener que cambiar el modelo actual podemos hacerlo de manera simple en vez de querer obtener el valor en metros podremos querer obtener valor en kilómetros ¿cómo hacemos esto? de manera muy sencilla en donde pusimos longitud de y pusimos maratón lo que vamos a hacer es maratón dividido 1.km con lo cual estaríamos dividiendo el número que tenemos ahora en 1 kilómetro es decir lo dividimos por kilómetro obviamente cuando vamos a imprimir el mensaje no podemos decir metros sino que kilómetros si le vamos a correr a esto nos dice la maratón tiene una longitud de 42.198 kilómetros perfecto hicimos una conversión sin necesidad de cambiar el modelo y así son las distintas posibilidades que podríamos llegar a tener vamos a borrar este ejemplo para poder seguir viendo y vamos a ver el tema de cómo incorporar inicializadores de hecho la forma es sencilla en este caso voy a hablar de inicializadores de estructuras de clases tiene una pequeña variación que la vamos a ver en el próximo episodio porque es un poco pesado recordemos que cuando hablamos con clases y la herencia nos juega mucho en contra en algunos aspectos de complicar mucho la existencia y en este caso la complica así que vamos a ver cómo agregar inicializadores por ejemplo estructuras después vamos a ver cómo creárselo en clases entonces vamos a poner ahora lo que son inicializadores de estructuras y enumeraciones y vamos a empezar a escribir el ejemplo vamos a crear dos estructuras que ya la vimos mucho que son la estructura struct punto abrimos y cerramos llave y creamos una variable var que la vamos a llamar en este caso x coma y dos puntos double bien hasta no hicimos nada raro creamos una variable x y y ambas de tipo double vamos a crear otra estructura struct tamaño abrimos y cerramos llave y creamos ahora una variable var que la vamos a llamar en este caso ancho coma alto dos puntos de tipo también double esto significa tenemos que borrar la extensión que hicimos antes de double no la vamos a dejar no nos interesa trabajar con esa ahora pero puede quedar la extensión sin problemas con lo cual hasta ahora no hicimos nada raro vamos a crear ahora una tercera estructura que de hecho les va a sonar muy familiar que es struct rectángulo si la cual va a abrir y cerrar llave y dentro de esto vamos a tener dos elementos el primer elemento va a ser una variable var que vamos a llamar en este caso origen que va a ser de tipo punto si y va a tener una variable más que se va a llamar tamaño que va a ser de tipo tamaño no vamos a poner un inicializador porque no nos interesa y vamos a crear por ejemplo una instancia de esto y e imprimirlo entonces ponemos ahora lo que es led rectángulo 1 es igual a rectángulo abrimos y cerramos paréntesis la cual toma origen dos puntos va a ser un punto entonces ponemos punto abrimos paréntesis y cerramos paréntesis y el punto tiene dentro de esto x que va a ser dos puntos por ejemplo cero y dos puntos que va a ser cero es decir el origen de coordenadas ahora va a ser coma tamaño dos puntos el tamaño es de tipo tamaño entonces ponemos tamaño abrimos y cerramos paréntesis y dentro del tamaño tenemos un ancho que vamos a hacer que sea de 15 y coma un alto que vamos a hacer que sea de 10 si le damos ahora a imprimir print el rectángulo está en el punto y ponemos ahora lo que es el operador de interpolación rectángulo 1 punto origen y mide operador de interpolación rectángulo 1 punto tamaño de memoria correr a esto para ver lo que nos da el rectángulo está en el punto es el punto 0 0 y mide tamaño ancho 15 y 10 ¿por qué no lo muestra de esta forma? porque no lo pusimos en un print elegante acá la idea no es poner un print elegante sino ver cómo poder hacer esto la idea es que en realidad cada incluso cada estructura esta que definimos tenga una forma de representarlo por ejemplo algo que existe en muchos lenguajes el toString o hacer que se adapte a algún protocolo que nos permita asegurar de que podemos obtener un string o una descripción como hicimos anteriormente que pusimos un protocolo que nosotros creamos que era descriptible y así podíamos tener una descripción muy bonita y podíamos utilizar esas dos descripciones para obtener una descripción total de lo que es el rectángulo como tal incluso el rectángulo debería tener una descripción de por sí una conversión string aceptable pero esto es un tutorial de hecho un buen ejercicio es incorporar esos elementos para que tengan una buena descripción se los dejo de tarea y ahora vamos a pensar en el caso de que nosotros queríamos crear un rectángulo pero no un rectángulo con el origen y el tamaño vamos a pensar que queríamos crear un rectángulo en base a su centro y su tamaño ¿cómo hacemos esto? podemos decir bueno creamos un inicializador pero no quiero arreglar el inicializador original que viene que toma el origen y el tamaño para hacer eso lo que vamos a hacer es una extensión entonces entre el struct y el ejemplo vamos a agregar extension ¿de qué? de rectángulo abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos init abrimos paréntesis el original tomaría el origen y el tamaño en este caso queremos que tome el centro dos puntos que va a ser de tipo punto coma tamaño que va a ser de tipo tamaño abrimos y cerramos llave y vamos a hacer los cálculos necesarios vamos a primero convertir las coordenadas del punto del centro al punto de origen ponemos let origen x es igual a que y esto lo vamos a ver de a poco el origen x va a ser el centro punto x es decir la coordenada del centro sobre el eje x y a eso le vamos a restar el tamaño punto ancho ya que en la mayoría de las convenciones cuando trabajamos con el eje x es el eje horizontal entonces es el ancho pero si al centro le sacamos el ancho le sacamos el doble lo que deberíamos ¿cómo hacemos para en vez de sacar el doble sacar la cantidad justa? bueno es el ancho dividido 2 con lo cual si al centro en x es decir horizontalmente estamos en el centro le sacamos el ancho o la mitad del ancho mejor dicho vamos a obtener lo que es el origen en x ¿cómo hacemos las cosas con el eje y? es exactamente igual ponemos let origen y es igual a centro punto y en este caso porque la coordenada que nos interesa menos tamaño punto alto porque la coordenada con respecto al eje y generalmente se lo asocia con lo vertical entonces el alto dividido 2 para evitar pasarnos el doble lo que deberíamos y ahora ¿qué nos queda para que en principio esto funcione y que de paso Scott nos deje de advertir de tantas cosas porque nos está advirtiendo que tenemos dos constantes sin usar y a su vez de que el inicializador no está inicializando lo que hacemos es self.init abrimos paréntesis y el self el init original tomaba el origen y el tamaño entonces el origen ¿qué va a ser? va a ser origen dos puntos va a ser un punto abrimos paréntesis cuyo x va a ser origen x y su y va a ser origen y después ponemos coma tamaño ¿y cuál va a ser el tamaño? el tamaño no va a ser nada más y nada menos que el tamaño que nosotros le pasamos entonces tamaño es tamaño cerramos paréntesis y listo acabamos de hacer una extensión incorporando un inicializador en este caso en una estructura y vamos a ver que funciona ¿cómo podemos probar que funciona? simple vamos a probar con un ejemplo hasta ahora creamos lo que era el rectángulo 1 que era el rectángulo con el origen y el tamaño entonces vamos a comentarlo y vamos a crear otro rectángulo 1 ponemos let rectángulo 1 es igual a rectángulo abrimos y cerramos paréntesis y dentro de esto vemos que tenemos dos opciones una utilizando el centro y otra el origen ya utilizamos anteriormente el origen vamos a utilizar la forma que creamos recién que es la que emplea el centro entonces ponemos centro dos puntos y el punto del centro vamos a hacer que sea el 5 5 entonces ponemos punto abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos la opción de poner x dos puntos en 5 e y dos puntos en 5 y oye como lo quieran pronunciar en varios grados forma entonces sabemos que el centro del rectángulo va a estar en 5 5 y el tamaño va a ser tamaño abrimos y cerramos paréntesis va a ser con un ancho de 10 y un alto de 10 entonces démosle a correr a esto y pensemos lo que tiene que dar dice el rectángulo está en el punto 0 0 y mide tamaño 10 10 el tamaño se corresponde con el tamaño que le dimos y dice que el punto está en el 0 0 cuando nosotros dijimos que el centro estaba en el 5 ahora a ver si tiene un ancho de 10 y el centro está en 5 entonces el origen va a estar en 0 si tiene un alto de 10 y el centro está en 5 entonces el origen va a estar en 0 con lo cual el punto del origen va a ser 0 0 a pesar de que nuestro inicializador se basa en el centro hace la conversión donde la hace en este inicializador que nosotros creamos es muy simple el que sabe una cosa básica de análisis matemático álgebra un poco de geometría incluso esta conversión le es trivial de hecho o debería de serlo si no es preocupante pero es bastante simple el que no sepa álgebra haga las cuentas y vea que funciona empiece a dibujar un montón de rectángulos y el que me diga no pero eso es un cuadrado porque tiene todos los lados iguales sí un cuadrado es un rectángulo también de hecho la definición correcta vamos para otro lado incluso más allá de los rectángulos pero no vamos a meternos en temas profundos de la matemática porque a muchos no les gusta la matemática a pesar de que en el campo de la pronunciación es muy útil y ya con esto vimos cómo incorporar propiedades calculadas o computadas en el momento y lo que son inicializadores la próxima clase vamos a ver lo que son inicializadores un poco más avanzados por el hecho de que vamos a trabajar con clases y vamos a hablar de otras características que podemos ir incorporando así que con esto vamos cerrando el episodio de hoy espero que se haya entendido el tema de extensión es muy simple la práctica de extensión es muy simple son útiles sí, definitivamente sirven para estructurar sirven para agregar cosas que originalmente no estaban muchas veces cuando van a trabajar con librerías quieren que ciertos elementos tengan más cosas y ustedes no pueden porque no tienen el código entonces una forma de hacerlo es decir bueno lo que agregué yo lo meto en una extensión y de esa forma se sacan todos los problemas de encima así que con esto damos fin a este episodio espero que les haya gustado no se olviden de comentar suscribirse compartir darle me gusta si les gustó incluso si no les gustó si no les gustó comparten eso de ese ser que odien para que sufra también esa frase como siempre digo es de autoría de Damián Tiscornia cualquier reclamo para él no, por él pero ya saben acá estamos abiertos a lo que son críticas constructivas y sugerencias bienvenido totalmente críticas destructivas no pierdan el tiempo estuve viendo recientemente actividad muchas gracias por el video y eso la verdad que se siente bien porque parece que el trabajo uno lo está haciendo bien y algunas dudas referente a algunos temas eso me parece bien consulta en ese aspecto me parecen perfectos recomendaciones traten de almoldarse un poco a lo que dictamina las buenas prácticas del lenguaje y las buenas prácticas de la librería porque he visto casos en los que quieren utilizar una implementación propia cuando ya existen implementaciones mucho más óptimas váyanse por lo que ya está comprobado en ese caso sé que existe más de una solución pero consejo propio que le doy traten de utilizar las buenas prácticas porque a la larga tiene la ventaja de que uno programa mejor está bien que uno tenga su libertad pero también hay que ajustarse a cosas buenas como si vamos a buscar algo en una lista no vamos a recorrer la lista 100 veces necesitamos recorrerla una vez para ver si está la otra 99 veces tiempo esta que uno diría no es mucho pero si vamos a una lista de un millón de elementos les aviso que es un buen rato así que con eso cerramos nos despedimos nos veremos en el próximo video y no se olviden las redes sociales están siempre al final y será hasta la próxima y no se olviden de ver